Muy buenas mi querida y hermosa gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Flepe, aquí en Flepe Futbol Fem. Tuve que venir a grabarles este video, así como volando rápidamente, porque estuvieron saliendo varias noticias, varias novedades. Yo en realidad estoy trabajando en otro video, que nada que ver, un video sobre Salma Parayuelo, que pronto saldrá a la luz. Y de golpe empezó a aparecer todo esto, que bueno, es importantísimo mencionar aquí en el canal. Lo primero y una triste noticia es que Jenny está lesionada, se pierde la euro, así que un bajón. El comunicado oficial dice que la futbolista abandona la disciplina del equipo nacional tras diagnosticarsele un esguince grado 2 del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. La internacional Jennifer Hermoso abandona la concentración de la selección española femenina en la ciudad del fútbol y causa baja con vistas a los próximos partidos de preparación y la fase final de la Euro 2022 de Inglaterra. Así que bueno, un bajón. Jenny, que es una jugadora importantísima en la selección española. A mí me parece que a ella le pasa algo con la selección, que se conecta y saca lo mejor de ella. Para mí es realmente una gran pérdida la de Jenny. Jenny con la casaca de España, vuelvo a repetir, es importantísima. Así que bueno, un bajón. Pero bueno, tras esto ingresaría Claudia Sornosa a la concentración. De lo cual ya se había hablado en el canal y en un montón de lugares y de redes, ¿no? De la falta de Claudia Sornosa allí en la selección, ¿no? Incluso le preguntaron a Bilda en la rueda de prensa por Claudia Sornosa. Bueno, finalmente entra en la convocatoria Claudia Sornosa. Así que bueno, por un lado una alegría. Si bien Jenny es delantera y Claudia es centrocampista, podríamos imaginar que el nombre de Mariona Caldentey pasa de la columna que decía centrocampistas a delanteras, donde debería estar, donde debería haber estado siempre. Y el nombre de Claudia Sornosa entra en la columna de centrocampistas, como debería haber estado siempre. Lo otro que hay que mencionar es que Nuria Rábano ya se decidió de la Real Sociedad. Así que atento, Barça, atento. La Real Sociedad comunica que la jugadora Nuria Rábano ha decidido no aceptar la oferta de renovación propuesta por el club. Y de esta forma pone fin a su situación contractual con la entidad Churriurdim. Nuria ha sido una jugadora importante en la historia del equipo femenino, siendo partícipe en la primera clasificación a la Champions League. La Real Sociedad le desea lo mejor para su futuro personal y profesional. Bueno, este ha sido el comunicado oficial de la Real Sociedad. Y esto se condice con lo que se viene diciendo, de que Nuria se incorporaría a nuestro amado Barcita femení. Así que, bueno, todo concuerda hasta el día de hoy. Supongo que no debe faltar mucho para que se anuncie el fichaje de Nuria con el Barcita. Otra noticia es que el Barça va a participar de unos juegos amistosos allí en Toulouse, en Francia. El 16 y el 19 de agosto, en el estadio Ernest Wallon, participan, aparentemente tendrían que ser cuatro equipos, si no me equivoco. Hasta ahora se confirmaron Bayern, PSG y el Barça. Así que, bueno, como les digo, creo que faltaría un equipo. Así que creo que el Chelsea y el Olympique de Lyon se van a ir a Estados Unidos, allí para Norteamérica, si mal no recuerdo. Así que podemos hacer lo siguiente. Me dejan en los comentarios quién creen que va a ser el próximo equipo que se va a anunciar para estos juegos en Toulouse. Y, bueno, y el que la invoca, el que gana, digamos que se gana una mención especial en el canal de Flepe. Vamos a ese mini concurso, se me acaba de ocurrir ahora, ¿no? Me comentan ahí el que invoca quién será el cuarto equipo, digamos, en sumarse a estos amistosos en Toulouse. Se gana una mención especial en el canal de Flepe. Y lo último, hubo un acuerdo para la igualdad salarial en la Selección Absoluta de Fútbol Español. El presidente Luis Rubiales firma, junto a las capitales de la Selección Española Femenina, el acuerdo de primas y derechos de imagen para los próximos años. Bueno, la noticia dice que el acto ha tenido lugar en la ciudad de fútbol de Las Rosas, este martes 14 de junio. Con la presencia de toda la plantilla y del cuerpo técnico, es un día histórico, tras un acuerdo sobresaliente, en palabras de la capitana Irene Paredes. Bueno, la noticia, digamos, en el sitio oficial de la Real Federación Española de Fútbol, dice que esta última ha acordado con las jugadoras de la Selección Española Femenina, las cantidades que se destinarán a primas y derechos de imagen durante la Euro 2022 de Inglaterra, que arranca el próximo 6 de julio, así como para los próximos 5 años hasta 2027. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, firmó el documento de compromiso con las capitanas de España, Alexia Putellas, Patria Guijarro e Irene Paredes. Bien, este acuerdo aparentemente incluye igualdad de las condiciones económicas en las concentraciones, mejora en los viajes y desplazamientos, aumento del reparto de los premios y regularización de los derechos de imagen y patrocinio. Es un acuerdo por 5 años que aparentemente comprendería los mundiales, las euros y quizá los Juegos Olímpicos. Además, el acuerdo tiene, digamos, un carácter retroactivo, o sea que se va a aplicar también a los partidos estos de clasificación que ya jugó la Selección Española para la Eurocopa. Y bueno, la verdad es que yo no tengo muy en claro cómo se implementa esto o exactamente de qué montos estamos hablando. Creo que siempre se habla en términos de porcentaje, pero entiendo que es un paso más adelante, ¿no? Hacia este arduo y trabajoso camino por la paridad salarial. La paridad salarial, tengo que decir, en todo aspecto, el mundo está trabajando en ese sentido, ¿no? La brecha salarial de género, digamos, es transversal, creería que a casi todas las profesiones y laburos que hay en el mundo. Así que bueno, entiendo que en el ámbito del FUTFEM también se está trabajando en este sentido. Así que bueno, vamos paso a paso, poco a poco y bienvenido sea. Está bueno saber que poco a poco se van conquistando estas cositas. Esto ha sido todo por hoy. Muy rápidamente traté de resumirles todo lo que pasó en el día de hoy, que fue un montón y fue como todo muy de golpe. No estaba en mis planes. Espero que les haya servido. Los espero en los comentarios. Suscríbanse para apoyar este canal. Eso es re importante. A mí me sirve. Se pueden suscribir, darle me gusta, compartir el canal con su gente bella, comentar, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chau, chau.